Remixeando DJ Lore Bombax Este es un pa' que bonito Pero es mi morador Este es un pa' que bonito De un vicio a rigurir Este es un pa' que bonito Pero es mi morador Este es un pa' que bonito Este es un pa' que bonito Este es un pa' que bonito Pero es mi morador Este es un pa' que bonito Este es un pa' que bonito Pero es mi morador Este es un pa' que bonito Este es un pa' que bonito Pero es mi morador Y que sepa tu virtud, como dice el barrio Y que sepa que bonito, para mí no da todo Y que sepa tu virtud, como dice el barrio Y que sepa que bonito, para mí no da todo Y que sepa tu virtud, como dice el barrio Remixeando, DJ Ore, Bombax